¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues así como ya escucharon, en efecto, este lunes agentes federales arrestaron al rapero y productor musical Sean Diddy Combs. Esto fue en un hotel en Nueva York. Según el representante del magnate de la música, Diddy estaba colaborando con la investigación en su contra, por lo que se había quedado precisamente, se había movido voluntariamente a Nueva York. Sin embargo, una fuente cercana al rapero, lo que quiere decir un amigo chismoso, dijo que en realidad el arresto sí tomó por completamente sorpresa al rapero. Así es. Bueno, el arresto de Diddy llega después de 10 demandas presentadas en su contra, y esto solo en el último año. Se les acusa de supuesta agresión sexual, ha legado tráfico sexual, y el rapero, bueno, ha negado todas sus acusaciones. Gracias por ver el video.